No es mi cumpleaños Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora es demasiado, daré Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro no se borró Si alguna vez mi tuya ha olvidado Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no Ya no, no, yo Ya no Ya no Me pudiste colocar como adorno que mira Y tú, ni caso Hacerme brisa de mar, una piel que acariciar Y tú, ni caso Me habría puesto a tus pies Si preguntas ni por qué Ahora es demasiado, daré Ya no, lo siento, tu hora pasó Yo ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro no se borró Si alguna vez fui tuya, me olvidado Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado, todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, lo siento, tu hora pasó Yo ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra no puedes creer Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, ya no, ya no Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no No tenemos nada Gracias